hola hola mis queridos cómo están cómo se encuentran bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por haberle dado clic así que el día de hoy que me acompañen a ver este que tiene como título méxico supera a españa como el país más rico de hispanoamérica la caída de españa uy uy este título está interesante fuego así que como siempre les dejaré aquí en la descripción el link directo para que vayan y apoyen al vídeo original al igual que en su amor por acá con ese like que se suscriban a mi canal y activen la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales y ahora sí mijos escuchemos a ver de qué se trata esto porque el título está candela la economía de méxico proyecta su preada la de españa este año como parte de la reunión anual de otoño del fondo monetario internacional fmi y del banco mundial bm se dieron a conocer las perspectivas de la economía la información incluye una valoración de las economías según las estimaciones del producto interno bruto pip cada país reporta el pip en su propia moneda por lo que para compararlo se vuelve necesario que sean convertidos en una divisa común en este caso el dólar la economía de méxico totalizó los 1 billón 322 mil 740 millones de dólares en lo que va del año mientras que la economía de españa registró un billón 390 mil millones de dólares no obstante se prevé que méxico supera españa en este año de acuerdo a las previsiones del fmi el fmi prevé que el valor de la economía mexicana será de un billón 420 mil billones de dólares este año mientras la española valdrá un billón 390 mil millones en otras palabras todos los bienes y servicios que va a producir méxico a lo largo de los 22 serán más valorados por el mercado que los generados por españa esto se debe en parte a la depreciación del euro frente al dólar y la estabilidad del peso mexicano la divisa mexicana fue la única que se apreció frente al dólar durante el tercer trimestre del año al finalizar el periodo con una ligera ganancia de 0,04% a 20,1271 unidades por billete verde respecto al cierre de 20,1353 unidades del 30 de junio el peso es una de las monedas de los países emergentes que mejor desempeño ha tenido en lo que va del año la última vez que méxico logró tener una economía más grande que españa fue hace dos décadas en 2002 cuando la riqueza nacional estaba valorada en 772 mil millones de dólares la mitad que ahora y el país europeo contaba con un PIB de 708 mil millones el fondo monetario internacional calcula que méxico va a colocarse en la posición 15 en el ranking de las economías más grandes del planeta este año tras desplazar a españa al lugar 16 es importante mencionar que méxico es parte del grupo el g20 en el que se representan a las 20 economías más poderosas del mundo méxico llegó a formar parte del top 10 de las economías más grandes del mundo entre 1999 y 2003 incluso alcanzó el octavo lugar no obstante desde que inició el siglo méxico fue rebasado por brasil rusia india corea del sur irán y australia debido a que la economía nacional ha crecido a tasas promedio de 2 por ciento cada año mientras el resto alcanzaron ritmos de más de 3 por ciento el año pasado el top 10 estuvo conformado por dos naciones americanas cuatro asiáticas y cuatro europeas eeuu ha liderado el ranking global desde el siglo pasado y va a continuar en la cima por lo menos hasta 2027 anticipa el fmi el pib de china sigue en el segundo peldaño desde 2010 después de ocupar el sexto puesto a inicios de este siglo con una población de casi más de 130 millones de habitantes recursos naturales en abundancia climas diversos amplios litorales junto a la economía más grande del mundo y asociado con esta mediante el temec méxico tiene todo el potencial para crecer a tasas más altas y volver a formar parte de las 10 mayores economías durante la siguiente década opina ernesto farril presidente del grupo bursa métrica pero para lograrlo explica el país necesita el fortalecimiento y respeto del estado de derecho un esquema fiscal amigable a la inversión y el empleo así como políticas públicas que permitan una economía más competitiva particularmente en el sector energético méxico iguala el pib de generación de riqueza de españa e incluso lo supera el presidente amlo dijo que méxico ya iguala el producto interno bruto pip y la generación de riqueza de españa lo interesante es que nosotros de esos 20 o 21 billones de pesos sólo tenemos deuda de 10 o 12 billones 50 por ciento del pip y en el caso de españa de esos 20 o 21 billones de pesos su deuda es como de 25 billones el doble entonces si hay diferencia aseguró el resultado de la expectativa es que méxico supera españa méxico está destinado a sentar las nuevas reglas méxico supera españa como mayor economía de un país de habla hispana las crisis son épocas de dificultades pero también de grandes cambios la del petróleo allanó el camino al fundamentalismo del mercado las turbulencias actuales llevan el péndulo justo al otro lado hacia un intervencionismo político en la economía jamás visto desde la gran depresión la crisis de para otras sorpresas algo así como un cambio de guardia con china e india escalando posiciones de forma imparable ante las primeras dificultades la capacidad de resistencia de la economía española le permitió coronar un zarpazo impactante al rebasar a italia en renta per cápita pero ahora que la recesión ha hecho acto de presencia el pipo español encaja en duro golpe y eso se traslada a una posición en el escalafón mundial los últimos datos del fondo monetario internacional fmi certifican que méxico supera españa como primera economía entre los países de habla hispana en la medición tradicional del pipo la economía española rondó los 1.390.000 millones de dólares a finales de 2022 lo que la sitúa en el lugar número 14 justo detrás de australia en ese listado méxico queda en el puesto número 15 con un pipo de 1.322.000 millones de dólares pero en paridad de poder de compra el sistema aceptado por los organismos internacionales la economía mexicana se encarama al treceavo puesto de la economía mundial España se queda unos puestos más atrás si bien en Indonesia pisa fuerte a pesar de que el hundimiento del comercio mundial perjudica sus exportaciones y las proyecciones indican que superará a España en 2023 Irán la rebasará en 2025 si se cumplen los pronósticos España será la economía número 16 o 17 en 2023 no es la primera vez que México ha superado a España en economía tan solo algunos años atrás México era la mayor economía de habla hispana México lidera la economía de los países hispanohablantes México se posiciona como la mayor potencia económica de habla hispana a nivel mundial al superar la economía de la nación ibérica México ha alcanzado un nivel mayor de sus exportaciones que la nación española al entrar al top mundial de los países líderes del comercio a escala internacional México es mayor que España en el comercio mundial si te gustó el vídeo compártelo y suscríbete al canal esta comparación entre México y España bueno, yo creo que todos los países o muchos de los países en América y cuando hablo de América hablo del continente americano o sea, América del Norte, Centroamérica y América del Sur, ¿no? muchos fuimos conquistados por los españoles si bien bien es cierto, yo no tengo nada en contra de la gente de a pie de los españoles y yo aquí me encuentro un español pues este español no tiene nada no tiene nada de culpa no tiene nada que ver con lo que sucedió antes yo estoy hablando de los que están en los grupos élite de los que toman las decisiones de lo que hicieron y de todo este tema del pasado, ¿no? que si bien bien es cierto si es el pasado hay que pasado pisado hay que dejarlo así pues lastimosamente muchas de esas cosas todavía nos siguen afectando en la actualidad, ¿no? con este tema de los... ¿por qué? porque quiero hablar de esto antes de continuar con esta parte ya van a ver por qué entonces, claro vienen los españoles nos conquistan entre comillas que es lo que significa después nos eliminan toda nuestra cultura y obtienen todas las riquezas las mujeres bueno, todo lo que sucedió lo que hicieron y literalmente roban todos estos recursos naturales y económicos se los llevan a España y durante todos estos años pues los consumen, ¿no? las familias poderosas y no solo eso sino que han dejado incrustadas muchísimas compañías y si bien viene cierto algunas están bien reguladas donde los dos países ganan hay muchas otras en las que los beneficios principalmente se van para los... los españoles, ¿no? para los dueños de estas compañías y a mí me surgió una pregunta yo digo pero esperen un momento o sea todo lo que se pudieron robar todo lo que hicieron y aún así no están estables económicamente o sea lo digo honestamente como una pregunta genuina ¿por qué? ¿qué pasa? tienen muchas compañías en muchos países de América del continente americano además de todo lo que obtuvieron cuando hacían los saqueos históricamente hace muchísimos años ¿qué pasó con esos recursos? ¿por qué España ha estado en crisis? ¿por qué han necesitado de más dinero? ¿será que es porque ellos tienen este esta doble este doble tipo de gobierno en el que tienen un presidente pero al mismo tiempo ellos tienen un reinado? puede ser esa la razón la que se despilfarre mucho dinero o su tipo de vida el estilo de vida que tiene no sé el hecho es que suceden cosas como estas donde un país como México que ha sido fuertemente golpeado por la corrupción donde ha sido fuertemente robado también por otros países como España como Estados Unidos que repito no tengo nada contra la gente ni de Estados Unidos ni de España yo me encuentro con un español o un estadounidense son gente genial gente grandiosa que no tiene nada que ver con lo que pasó en el pasado pero que es una realidad y que tenemos que nombrarla porque estamos hablando de la parte económica entonces un país tan golpeado como lo ha sido México que sí claro tiene muchos recursos pero que también se los han robado tenga la capacidad de tener una un endeudamiento menor surgir salir adelante y pasar a este país y es que uno dice pero oigan cómo era posible que un país tan pequeño como España pudiera dominar un país tan grande como México pues claro era el tema del armamento que poseían del conocimiento entre comillas de la fuerza versus pues nosotros tanto en todo Suramérica como en México pues no no teníamos yo creo que esa fue la principal razón por la cual ellos pudieron someternos ¿no? el tema del armamento así que los México logra pasarlos económicamente superarlos inclusive en estos momentos México ya hace parte del top 10 yo vi otro video en el que ya hacía parte del top 10 de los países estables y pues mejores posicionados económicamente con respecto a todos los países del mundo así que los mexicanos están haciendo las cosas bien y me alegra un montón se lo merecen y ahora hablemos del tema de la deuda interna ¿no? que uno dice wow pero porque vuelvo y hago la misma pregunta porque teniendo tanto dinero España se endeudó con quién se endeudó y por qué se endeudó y por qué sigue obteniendo este endeudamiento tan abrupto sabiendo que ya conocemos el historial de sus recursos y le hago como una pregunta honesta real quiero saber por qué así que si ustedes conocen de ese tema déjenmelo saber si ustedes conocen algún video que nos pueda explicar esto déjenmelo saber aquí en los comentarios y por ahora pues darle ese reconocimiento a México a su gente a su mano de obra que es increíble y a sus recursos me alegra es lo que puedo decir me alegra porque estoy segura de que México ayudará a otros países y es que indiscutiblemente es ese país líder en Latinoamérica o líder en los países hispanohablantes así que bueno muy bien muy bien muy bien recuerden que si me quieren apoyar lo pueden hacer por medio de ese like que se suscriban a mi canal y activen la campanita los espero en mis otras redes sociales en todas estoy como Alexa López Col mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chaito